Ya me cayeron mordas, la neta, ya me cayeron mal. No, estoy harto, estoy harto de las desacreditaciones. Opinión. No, no me molesta. Sobre una nota que tú le hiciste en la entrevista, sorry, yo no me pongo de lado el que me cae bien. Me parece muy mal que hagas esto. Le voy a pedir a la empresa que aquí te ayude. Y tú al aire me estás a**ando. Vaya escándalo que se generó en plena transmisión en vivo del programa Sale el Sol entre Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado. Porque yo no puedo estar aquí con Joana. O sea, me estás a**ando al aire. La producción del programa este viernes por fin rompió el silencio, ya que la conductora Paulina Mercado lanzó un breve comunicado ante las cámaras. Trátame de hacerlo más objetivo y tú al aire me estás a**ando. Con sus propias palabras ella mencionó. En Sale el Sol creemos y defendemos las creencias de opinión, ideologías y creencias, pero sobre todo creemos, defendemos y promovemos la libertad, la tolerancia, el respeto y la unidad. No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Ah, bueno, es o tú o yo. Del mismo modo, la presentadora hondo en que toda la producción del matutino no estaba dispuesta a permitir que algo así volviese a suceder. Aquí se trata de decir la verdad nada más. La verdad se dijo. Y sabes que sí me está con... Además, ella agregó, estamos convencidos de que juntos somos más y que la p*** no nos conduce a ningún lado. Es un p*** que no necesitamos y en este programa no estamos dispuestos a darle lugar en ninguna de sus formas. Y a usted se le va directamente a la yuglap, ponganse a trabajar, saquen sus notas. Sí, trabajamos. Recordemos que en pleno programa en vivo, Gustavo Adolfo Infante se fue en contra de sus compañeras, después de que ellas no estuvieran muy de acuerdo con sus opiniones. Aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad. Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo mencionó. Estoy harto de las desacreditaciones. Ayer en Serio Neta no es posible que se hayan puesto a desacreditar a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija. Y la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar. Pónganse a trabajar, en serio. Ante estas palabras, Ana María Alvarado le respondió que esa no era la manera de responderle, pues en el momento ellos se encontraban en pleno programa en vivo y que obviamente debió de respetar las opiniones. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro porque solo son opiniones. Además, Ana María comentó que así como ella lo respeta, él debería de respetar su opinión, porque a final de cuentas ellos están ahí para eso. Es una mesa de charla donde todos dan a conocer sus opiniones. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Yo le he hablado con... Ya más tranquilos, al día siguiente Gustavo Adolfo Infante habló sobre lo sucedido y obviamente le pidió perdón a sus compañeras de programa. Con Ana María Alvarado y con Joana Vega Viestro, discúlpenme por favor. Sobre esto Gustavo Adolfo comentó, soy un ser humano y me enojo también, me molesto en ocasiones, pero le digo al programa y a ustedes compañeras, a la audiencia, que esto no va a volver a suceder. En aras de la audiencia, del programa y del respeto a ustedes compañeras, no volverá a ocurrir. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.